Ahora el gobierno PRD me quiere demandar a mí por 159 millones de dólares por el caso de Odebrecht. Un caso en el que todavía no he ido a juicio y en el que no tengo nada que ver y soy inocente. Pero aquellas personas que sí deberían estar en el caso, las sacaron. Aquellas personas que sí coimearon y cometieron actos de corrupción no están en el expediente de Odebrecht. Una vez más, este gobierno trata de embarrarme a mí para tratar de subir ellos en las encuestas. Pero yo estoy arriba en esas encuestas porque logré lo que ellos nunca lograron. Por eso, cuando fui presidente, logramos pleno empleo y aquí lo que sobraba era trabajo bien pagado. Sacamos de la pobreza más de 300 mil panameños con programas de apoyo social como 100 a los 70 y la beca universal. Cuando fui presidente, sostuvimos una economía en crecimiento y construimos obras que mejoraron la vida del pueblo panameño. Las obras en nuestro gobierno se ven, pero este gobierno solo generó deudas sin realizar obras ni inversiones. Y lo único que ha hecho este gobierno es perseguir políticamente a su verdadero opositor, que soy yo. Este gobierno se le ha pasado dándose golpes de pecho con discursos de que con valentía ellos enfrentaron la pandemia del COVID-19. Pero lo único que defendieron con valentía fue la compra de los famosos ventiladores. Y en vez de dar la cara, decidieron votar a la única persona que estaba haciendo un buen trabajo, que era la ministra de Salud. Pero esa historia no me toca a mí contarla. En algún momento saldrá la verdad a la luz pública. La rabia de mis opositores políticos es que voy de primero en las encuestas. Y por mucho, y como no me pueden ganar, ni aunque se unan todos, lo que les queda es sacarme del juego. Aquí lo que está en peligro es la democracia de nuestra nación. Los gobernantes cobardes en América Latina, que van abajo en las encuestas, solamente ganan sacando a sus opositores políticos de la contienda electoral. Y desafortunadamente, Panamá va por ese mismo camino. Alerta, Panamá. Si seguimos así, puede ser que nos toque a todos salir a defender nuestra democracia y nuestro voto, para que las cosas cambien en el 2024. Muchas gracias.